Buenas jugones y bienvenidos a un nuevo vídeo de mortop games soy el doctor farlow y aquí estremos un nuevo vídeo de afk arena en este caso vamos a hablar de greth hull vale de la facción de los zombies utiliza placas vale y tienen pues unas habilidades bastante interesantes y alguna única vamos a hacer análisis de sus habilidades ver los artefactos que mejor lo completan y también vamos a hacer gameplay para ver en acción no que nos trae este héroe entonces vamos a empezar con sus habilidades la habilidad que se recarga con energía es una que invoca una tumba vale y de esa sale un zombi reanimado y a nivel 3 pues invocados guerreros esqueléticos entonces estos guerreros esqueléticos aparte de que provoca daño cuando hace cuando pone la tumba estos guerreros esqueléticos tienen el mismo nivel que que greth hull vale y y en principio se van muriendo pierden salud paulativamente o sea ellos mismos pierden salud paulativamente esta habilidad es muy interesante y ahora veréis las sinergias que que tiene esta habilidad en concreto greth hull forma un escudo alrededor de la leyado más cerca de la línea de combate que nunca había usado el escudo de la sombra vale el escudo de la sombra a priori por lo que ponen la habilidad sólo se puede ir poniendo una vez en por batalla a cada uno de los de los de nuestros aliados entonces bueno el escudo está muy bien porque mitiga hasta un 200 de daño vale que es a nivel 3 y si es destruido este escudo pues hace 120 daño que el daño que mete hasta 200 vale hasta 150 y además reduce la energía del enemigo 100 puntos y el valor de este escudo es hasta 200% vale está muy bien este escudo la verdad greth hull ataca al enemigo que tiene enfrente causándole 70% por ciento de daño que se aumenta hasta 90 y robándole un 30% de su defensa no aumenta la defensa que roba no aumenta el daño aumenta el daño 90 y greth hull vale entonces lo bueno de esta habilidad es que a nivel 3 por ejemplo roba o sea se pone él roba un 30% de la capacidad de defensa y también le roba un porcentaje el mismo porcentaje de la capacidad de ataque del enemigo vale es interesante porque lo bueno es que te está poniendo ataque y defensa a ti mismo y se lo estás quitando al que tienes delante interesante vale si le quitas defensa que tienes delante y es un tanque pues evidentemente si detrás de greth hull hay un dps que haga bastante daño pues le va a hacer más daño porque le está quitando defensa y así mismo o sea al que tienes ahí delante pues si es un yo que sé un un enemigo pues que haga bastante daño como puede ser pues a lo mejor bluetooth no que hace más daño que lucius por decir algo como tanque que es lo más normal que te encuentres pues también estará reduciendo el ataque y el daño por cierto que te está haciendo y esta habilidad es la mejor o sea es la mejor y la más útil entre comillas porque ya no ya no es una habilidad para él vale si no es una habilidad para el equipo entonces aquí directamente esta habilidad es pasiva y reduce la protección reduce el daño mágico que reciben los aliados un 15 por ciento o sea perfecto a nivel 3 o sea el daño ya no es un 15 sino es un 20 bueno está bien no deja de ser un 20 por ciento menos de daño mágico que recibe todo el equipo o sea mirarlo y luego además si además el equipo es de los greyborn de los zombies se reduce un 15 por ciento adicional o sea si yo interpreto aquí 15 más 15 son 30 a nivel 2 y serían 35 por ciento menos de daño mágico a nivel 3 o sea una locura no está muy bien un 35 por ciento directamente de daño reducido está muy bien vale lo más importante de greth hull son estas dos habilidades sobre todo y bueno vamos a vamos a poner aquí que es un tanque vale pero es un tanque en principio que que te lo puede matar fácil la idea es que no reciba mucho daño aunque tiene esto de que coge defensa roba defensa y esto que tiempo en el escudo y tal pensar que hay otros tanques pues que aguanta muchísimo más vamos a hacer en retratos vamos a mirar por ejemplo greth hull a los niveles que esto a los niveles que están todos aquí para que todos están a un nivel concreto igual y se pueden comparar estadísticas 240 estamos viendo viendo que tiene 756 mil de vida y 9600 de defensa vale 756 mil de vida y tiene un poquito más de defensa de lucius y algo más de vida más o menos las estadísticas son menos que las de lucius vamos a ver con hendrix en este caso hendrix pues tiene muchísima más vida y muchísima más defensa otro bueno en este caso el tanque que hace daño que tiene un montón de ataque vale pues tiene menos vida pero tiene más defensa 8600 y aquí greth hull que tenía 9000 bueno no tiene mil más de defensa a greth hull vale para que os hagáis una idea lo podéis comparar vamos a hacer una batallita para ver las funciones las funcionalidades de greth hull lo bueno que tiene en este caso greth hull pues si lo ponemos aquí en este equipo por ejemplo lo ponemos aquí debería estar en él evidentemente en él mira ellos tienen un greth hull también pero el suyo es ascendido y en este caso nosotros tenemos mucho menos poder en general va muy bien con lucius vale es un es un héroe que por sus energías va muy bien con lucius porque pues porque lucius le puede poner escudo a sus a los zombies que crea los reanimados que crea entonces esos reanimados quieras o no o sea al recibir el escudo de lucius se curan y además no mitigan daño entonces vamos a poner detrás a a shemira que a priori ya sabéis que greth hull cuando lo toque a mí me hará lo mismo o sea porque detrás tiene al fer a él vale pero yo le robaré ataque y defensa y shemira a priori le tiene que hacer más daño y a ver a quién pondrá este creo que faukes poner a tauta este entonces vamos a darle un poquito más de supervivencia a greth hull y vamos a poner a rowan aquí vamos a ver la batalla en velocidad lenta aquí a priori se ha estuneado tiene la defensa bajada porque me la ha bajado él este su greth hull mira lo podemos analizar el suyo que es mejor tiene ves subido el ataque lo veis y ha puesto a quién pone el escudo a ver ha puesto el escudo a vedan su greth hull ha puesto el escudo a vedan porque en ese momento pues el que se supone que está más delante de la batalla o más avanzado en el campo de batalla diría yo que eso es importante lo del escudo vale mirar un momento otra vez los escudos vamos a ver si nuestro greth hull pone escudo o no en este caso ninguno de los dos está poniendo escudo es que esto del escudo mira a strilda veis su strilda que está un poquito más avanzado lo que es la línea central del campo de batalla entonces el escudo se lo ha puesto a strilda entonces vamos a ver ahora quién está más avanzado del enemigo vale o sea está un poquito más avanzado en la línea o sea más cerca de nuestro fin del final estaba su vedan yo creo que cuando él por siente interpretando la habilidad no es el que está más jodido de vida no es el que está no es el que está recibiendo más daño sabéis lo que decir sino es simple y llanamente el que está o sea en la parte de en el campo enemigo más alejado o más cerca del campo enemigo y en principio pues a priori si la pusiera el escudo de al principio pues evidentemente sería el mismo y otro tanque no bueno o el que estuviera en la línea delantera entonces vamos a ver pues por ejemplo podemos poner a ver cuánto nos aguanta con su con el con brutus vale esto vamos a poner aquí este del amigo vale y vamos a poner a hacer a él en principio vamos a ver qué tal funciona a ver si no se aguanta la embestida de brutus a priori brutus se ha girado porque tiene aquí un esbirro de estos de de fer a él lo bueno que tiene grethgurl ves ahora tiene la defensa su vida y se ha puesto él el escudo porque más o menos con el campo de batalla podemos decir que están los dos estaban al mismo nivel entonces lo ha puesto él el escudo esto del escudo es muy interesante y a él ya no se lo debe ya no se lo puede ya no se lo podría volver a poner a priori el mismo ya no se podría volver a poner el escudo jamás sólo una una vez por 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 batalla vale una vez a una a uno de los aliados porque es un escudo muy opea uy en este caso hemos perdido qué cagada no he perdido el el amigo y no tengo bueno tengo a isabel aquí no sé cómo lo vamos a hacer vale lo que pasa que no nos ha lanzado ningún no sé si ahora no me había dado cuenta si ha creado algún ejercito de muertos para refer a él va a morir sí vale a ver si grethgurl lanza la habilidad le da tiempo venga grethgurl lanza la habilidad chiquitín venga va entonces lo bueno es que pone los zombies detrás del enemigo entonces hace que el enemigo se gire y esté atacando los esqueletos esto es muy importante y ya sabéis para dónde los que habéis visto mis vídeos y tal de soren el boss sabéis que yo lo uso yo uso a grethgurl en él en el boss de soren porque me está ahora ahora mismo tengo los tracks de soren agotados no pero mirar el último vídeo que haya de soren y ya lo veréis está todo el rato poniendo los los zombies los reanimados detrás de soren sólo en se gira incluso sabéis que eso soren también como encanta tiene la habilidad de encantar y tal encanta también a los zombies y además lucio les pone escudo y nos está o sea estamos recibiendo muchísimo menos daño de soren a no ser que lanza la habilidad que hace daño a todos pero con ataques básicos sobre estás casi siempre golpeando a los zombies eso es muy importante allí en vamos grethgurl es básico en el en soren vale bueno de mitigación un millón y bueno daño pues mira pues ha hecho más daño que será él la verdad vale porque por los zombies y tal y quieras o no también algo de daño hace vale en otro vídeo en otro vídeo veremos la su habilidad básica su habilidad mítica que está aquí veremos su habilidad en otro vídeo porque no lo tengo subido mítico vale pero como estas análisis de héroes da igual en el nivel entre comillas en el que estén vale pues legendario plus yo creo que ya hemos podido ver su su sus habilidades vale entonces lo más importante de este bicho es esto de aquí para sobre ok este bicho también en como tiene la sinergia con lucius porque lucius le pone escudo a sus a sus muertos vale y además es de la facción de los de los zombies que nos va perfecto para tenerla tenerlo poder ponerlo junto a shemira porque se mira prácticamente es del equipo titular allí donde estemos entonces claro que eso no pues la bonificación de facción se nota no si puedes tener tres de portadores de la luz y ya tienes dos zombies más que uno sería este y también se puede hacer distinto depende de qué combate te vas a encontrar pues puedes poner también por ahí a nara vale y pones a dos portadores de la luz y pones a tres de la facción de los zombies está muy bien redhull realmente es un personaje que hay que llevarlo ascendido una vez ya tengas ascendido a a a evidentemente a shemira vale a shemira pero redhull si puedes pues si podéis lo lo ascendéis vale pues nada chicos hasta aquí un vídeo del tito redhull vale que espero poder hacer otro gameplay cuando lo pueda subir a mítico y y ha ascendido cuando llegue el momento porque es que este de aquí se me cae la baba cuando lo veo eh lo tengo delante aquí y vamos es una pasada vamos a ver qué tal se comporta entonces aquí con con el tito vedan pensar que vedan saldrá bueno se convierte en vampiro pero a ver si no se aguanta un poquito más y puede hacer mira se ha puesto él el escudo porque mirar vamos a poner pausa estaba aquí vale o sea ahora se ha ido para allí pero estaba aquí nuestro redhull en la línea esta de aquí él es el que estaba más avanzado al campo de batalla enemigo por eso se ha puesto yo lo que interpreto por eso se ha puesto él el escudo a quien ha puesto escudo ahora no ahora han lanzado los zombies que están aquí y se ha subido el la defensa lo habéis visto se ha subido la defensa lo importante evidentemente es que que no sabe que aguante también si puede ser para que pueda lanzar los zombies vale y como supor a la hora de reducir el daño mágico de que reciben los aliados la verdad es que está muy bien chicos está muy bien bueno pues nada hasta aquí el vídeo del amigo verdhull nos vemos en próximos vídeos un placer como siempre y me he olvidado qué artefactos ponerle evidentemente ponerle los artefactos que dan le dan más aguante vale ya sea defensa el de hp o dodge vale la vitalidad el que tenga el que le dé más aguante y pueda sobrevivir más los otros de ataque no le hacen falta un placer ahora sí adiós chicos y